Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sonia Millán. Bueno, primero que nada, este video es para dar una opinión acerca de lo que es el curso de FBA de Johanna Sánchez. Mi opinión acerca del curso es de que, pues, me parece un buen curso, 100% recomendado, al 100% para ustedes. ¿Por qué? Porque ella te lleva de la mano, hay mucha información en sus videos y muy detallada. Ella te contesta bien rapidito a tus, este, ¿cómo se dice? A tus mensajes. Y, este, ¿qué más puedo decir? No sé, no había mirado otra cosa igual como su curso de ella. Yo se lo dije a ella desde un principio cuando entré la primera vez a su, a su, este, a su curso se lo dije. Oye, me parece que tú, tú, lo que estás haciendo en tu curso es muy buen trabajo. Tus videos son bien profesionales. Y, pues, el día de hoy estoy aquí, pues, para dar mi opinión, ¿no? Para que ustedes, si, este, andan en busca de un curso, pues, no vesquen más. Porque, pues, el de ella me parece un curso bien completo, súper profesional y con bastante información. Y que, aparte, pues, ella te lleva de la mano. Te, si tú tienes alguna duda en algún detalle, simplemente puedes, este, hacérselo saber a ella y ella te va a contestar. Ella es la que te ayuda. Y, pues, este, ¿qué más puedo decir? También, este, a la hora de que uno piensa invertir en un curso así, ¿verdad? Este, tan profesional como es el de Johanna. Pues, este, yo diría que, este, si vas a invertir y vas a gastar en algo es porque, este, después vas a adquirir la sabiduría que tú necesitas para, para hacer tus, este, tus, tus private label. En este caso, ¿no? Si inviertes, este, determinada cantidad es porque después vas a obtener determinada cantidad, ¿verdad? O sea, que, este, ¿qué quiero decir con esto? Que, que no debemos, este, pues, pensarle bastante, ¿no? A la hora de que queremos invertir, este, gracias, cariño. A la hora de que queremos, este, ¿cómo se dice? Queremos comprar este curso e invertir en dinero. Pues, no debemos, este, como quien dice, quejarnos o de que, ay, voy a gastar tanto. No, no, pienso que si vas a gastar es porque después, este, ese, ese dinero que tú vas a sacar de tu bolsillo, después, este, te vas a llenar de sabiduría y ese dinero va a volver a tus bolsillos y hasta con más. Entonces, pues, este, esta es mi opinión, ¿no? De que, pues, me parece un buen curso, un excelente curso. Yo lo recomiendo al 100% porque, este, ya, yo estuve en otro curso, ¿verdad? Y, pues, este, no, el otro, pues, no, no quiero hablar mal de nadie, ¿verdad? Pero, pues, este, si puedo dar mi opinión acerca de este curso porque, pues, yo ya estuve aquí. Este, ya nos guía de la mano. Ella, este, te contesta rápido los mensajes y, pues, ¿qué más puede pedir uno, no?